Ángeles y Astros con Alcira Muñoz A quienes ama y un amor de complicidad el fin de semana para los leoninos Un fin de semana con todos los planetas en la casa 2 La casa 2 tiene que ver con el dinero, la abundancia, la prosperidad Y el manejo ahí de tallista virginiano Así que espectacular el fin de semana para todos los leos Le va a ir excelentemente bien Y siempre, fe cuerde leo, que usted tiene nobleza Permítase que el corazón se manifieste siempre Porque si no la gente lo necesita con esa dulzura del corazón Un beso grande, que Dios me lo bendiga y hasta el lunes